Ángela Aguilar de Nueva Cuente es blanco de críticas en redes sociales por declarar que aunque se siente feliz de ser mexicoamericana, ella también tiene un poco de argentina, y si eso no fuera poco, la hija de Pepe Aguilar también dice que tiene origen chino. Y si usted lo duda, la querida cantante indica que para muestra sus ojos. Estas declaraciones la han hecho tendencia en todas las redes sociales y miles de críticas no se han hecho esperar, ya que la mayoría del público indica que esta joven se pasa de inventada. Y bueno, ahora que usted ya escuchó las declaraciones de la famosa cantante, dígame aquí en los comentarios si usted si le nota los rasgos chinos de los que ella habla, o también piensa como la mayoría del público, que la querida Ángela Aguilar se pasa de alucinada. Todo lo que opine, dígamelo aquí en los comentarios porque realmente me encantará leerlos. Por último también, los invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!